País, señoras y señores, así de pie, todo el mundo, expectante, listos para recibir en el escenario a Valentina Villalba. Señor, con lo que más queremos, aquello difícil de lograr, les ofrecer, llevar la meta a su fin, y creer que la debemos cumplir. Arriesgar y de una vez lo que soy por lo que puedo ser. Puedes llegar, tengo, a las estrellas alcanzar, hacer de sueños realidad. Y puedes volar al sol, sobre las alas de la fe, y más temores poder ser. Puedes llegar, puedes llegar, puedes llegar, puedes llegar. Sobre las alas de la fe, y más temores poder ser. Puedes llegar. Puedes llegar, puedes llegar. Puedes llegar, puedes llegar, puedes llegar. Y ya con estar aquí, me siento una ganadora. Pase lo que pase hoy, ya me siento ganadora. ¡Qué lindo, por Dios santo! Cuando canta, nos desbarata el equipo de sonido. La gente ya estaba desesperada, dijo, ¿a qué hora revienta? Y cuando habla... ¡Feliz! Aquí un poquito dice... ¡Feliz! Carito Aguirre, su botón dorado.